Desde este lunes 3 de junio comenzó la matrícula de bachillerato a tu medida. Este sistema divide los contenidos de cada asignatura en dos pruebas. El Ministerio de Educación Pública programó para los meses de septiembre y noviembre las convocatorias de bachillerato a tu medida. Por ejemplo, si un estudiante debe matemáticas, hará en septiembre la primera prueba. Allí se evaluarán los contenidos de décimo año. Luego, en noviembre, hará la segunda, donde se examinarán los contenidos de un décimo nivel. La posibilidad de que los estudiantes que se han quedado rezagados con una, dos o tres materias en bachillerato tengan la posibilidad de presentar esas materias y ganarlas con un poquito de facilidad en el sentido de que ya no se hace una sola prueba en este caso, sino que se hacen dos pruebas. En la primera prueba se evalúan los contenidos de décimo y en la segunda prueba los contenidos de undécimo. Entonces, eso tal vez les facilita un poco la carga de estudio a esas personas que también tienen mucho tiempo de que no han estado recibiendo tal vez tutoría o clases en el colegio. Desde las 7 de la mañana durante esta semana, las personas interesadas en realizar el bachillerato a tu medida pueden inscribirse en la regional del MEP, aquí en San Isidro del General. Aquí en la dirección regional de Pérez Celedón, en el primer piso hay una ventanilla específica que van a estar atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta el viernes, durante toda esta semana. En control de calidad también van a estar recibiendo matrículas. Las personas que quieran realizar estas pruebas bajo este sistema tienen que cumplir algunos requisitos. Tienen que haber presentado ya bachillerato y haber ganado al menos una materia en bachillerato. Bueno, presentar la identificación y si tienen que hacer un depósito o pagar esa prueba, que es un costo de 5 mil colones, que eso lo utiliza en gestión de calidad para, digamos, el trámite de toda esa prueba. La parte de papelería y toda la publicación y todo eso. Las fechas de las primeras pruebas de bachillerato a tu medida son del 7 al 14 de septiembre y las segundas se efectuarán del 24 de noviembre al 1 de diciembre.